¡Música! Grandes traidores a España desenmascar a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerlos. El mejor modo, entrar en la página web elgrancapitalediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El Partido Popular se dispara en las encuestas y está ya a 36 escaños de la mayoría absoluta. Eso es lo que refleja el sondeo de NCR Report, publicado por La Razón, que le otorga a Núñez Feijó entre 138 y 140 escaños y que recupera más de 2.700.000 votos respecto a las anteriores generales a costa de Ciudadanos, fundamentalmente, pero también de Vox y del PSOE. El partido de Inés Arrimadas casi desaparece y se queda con un único diputado. Vox pierde 173.000 votos y entre 7 y 9 diputados quedándose con entre 43 y 45. La izquierda sufre un enorme descalabro y se queda sin mayoría alternativa. El PSOE baja a entre 93 y 95 escaños y Podemos a entre 23 y 25. En la izquierda, mientras tanto, siguen las peleas internas. Hoy el Consejo de Ministros ha nombrado como nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030 a Lilith Bestringe, la secretaria de Organización de Podemos en sustitución de Enrique Santiago, secretario general del PC, destituido por Ione Belarra. Es un paso más en la estrategia de Podemos de fortalecer a su partido en el seno del gobierno en detrimento de los fieles de Yolanda Díaz. Unas semanas antes, Irene Montero cesó a su jefa de gabinete, Amanda Meyer, dirigente también de Izquierda Unida y miembro del PC. Atrás quedan esos tiempos en los que Irene Montero, en 2017, decía eso de que colocar a los amigos en puestos públicos es corrupción. Hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Pues Lilith Bestringe es la demostración de que eso de colocar a los amigos en los puestos es censurable solo si lo hacen otros. Y habrá que ver si se gana los 123.000 euros de sueldo esta activista que siempre se ha mostrado en contra de la meritocracia y de la cultura del esfuerzo. Yo creo que toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, empezamos por las encuestas. Parece que efectivamente se consolida ese crecimiento del Partido Popular y que Núñez de Hijo incluso se podría llegar a plantear gobernar en solitario. Veremos. Sí, yo creo que esa es una opción. Las encuestas realmente lo están reflejando de una manera muy clara. Lo que pasa es que también los institutos tienden a ser un poco conservadores porque yo le diría que incluso algunos de estos institutos dan un resultado todavía mejor. Lo que pasa es que evidentemente hay que hacer una apreciación de los valores que se dan para tratar de ajustarlos a lo que puede ser el momento. Pero hay personas que están en el ámbito profesional de la encuestación que lo que dicen es que si se sigue al ritmo que se va, que están en este momento reflejando las encuestas, incluso no descartarían que Feijóo pudiera estar al borde de la mayoría absoluta o rozarla. Eso es algo que se podría producir porque tenga usted en cuenta que se están produciendo dos elementos muy, muy relevantes. O si quiere tres. El primero es el hundimiento de Ciudadanos y todo ese voto que se está prácticamente traspasando al Partido Popular, a Feijóo. El segundo es estos votos que pertenecían al Partido Socialista y que también por el centro se están traspasando a Feijóo. Y en último término, como usted bien ha reflejado y refleja la encuesta que publicamos en la razón de NFReport, pues efectivamente esa bajada de Vox que no solamente se refleja y se dice en esa encuesta, sino que también ya lo han externalizado otros sondeos, incluso, por ejemplo, pues el del CIS, que como usted bien sabe, en otra época siempre iba por su cuenta y ahora sigue yéndolo, pero ya está un poco más cercano a lo que viene reflejando la mayor parte de las presas de sondeos. Lo que también verifican los sondeos es claramente el hundimiento de la izquierda, una izquierda que, por cierto, está sufriendo graves disensiones internas. Parece ser que los de Podemos no se lo quieren poner tan fácil a Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, ahí se ha producido una ruptura total entre Podemos, digámoslo con claridad, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Pablo Iglesias, que fue quien señaló con el dedo a Yolanda Díaz como, digamos, sucesora, pues la realidad es que la convivencia entre ambos no ha funcionado bien y hoy en día es uno de los mayores críticos. El problema para ellos es que no tienen grandes opciones, es decir, pensar que Podemos puede ir a una convocatoria de elecciones generales con Belarra o con Montero de candidatas, pues la verdad es que me parece que quería condenarles un poco al suicidio, ¿no? Y por otra parte, Yolanda Díaz, si no tiene tan bien la fuerza de Podemos, pues se quedaría mucho menos de lo que ella piensa que puede ser y que aún no sabemos si realmente lo será, ¿no? Por tanto, al final están condenados a entenderse. Yo creo que en este momento están haciendo un ejercicio de enseñarse mutuamente los dientes, de a ver quién puede más y de tener fuerza de cara a la negociación de lo que tiene que venir. Primero las autonómicas y municipales, en donde Yolanda Díaz ya ha dicho que su coalición como tal o su formación como tal no estaría preparada para presentarse, pero sobre todo las elecciones generales. Y ahí se tiene que producir un tira y afloja. Los de Podemos y particularmente Iglesias son muy expertos en esta situación, de llevar al límite los momentos para tratar de conseguir el máximo de rentabilidad en esa negociación en la que Podemos tiene que colocar mientras hay más gente mejor. Ahora, evidentemente, esto que ha sucedido y que usted ha relatado en los últimos días son palabras mayores, porque es colocar a todos los peones de iglesias, colocarlos muy bien situados y dejar absolutamente fuera a un tipo como el secretario general del Partido Comunista, que ya le digo a usted que estando fuera no es que el Partido Comunista de ahora sea el que fue en otra época, pero el Partido Comunista sigue siendo siempre el Partido Comunista y es capaz, obviamente, de organizar algún tipo de, no digo movilización gigante, pero sí de incordiar bastante a un gobierno en el que está Podemos y que sin estar él dentro de ese gobierno, pues lógicamente ya no va a tener la misma condescendencia que tenía por anterioridad cuando él ocupaba una secretaría de Estado. Pues a ver si se organizan, porque ya en la elaboración de las listas para las andaluzas dieron un espectáculo bochornoso del que la propia Yolanda Díaz quiso como poner un poco de distancia abochornada, como diciendo no es esto el proyecto del que yo hablaba, pero vamos, como usted dice están condenados a entenderse, porque si no, ¿quién será el beneficiado? Pedro Sánchez, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente no. Y yo estoy convencido de que llegará a un acuerdo si no ocurre lo que ocurrió en Andalucía. En Andalucía ocurrió una cosa que aunque parece increíble, pero es así. Es decir, una de las tácticas que tiene el podemismo y particularmente Pablo Iglesias para negociar es desconectar los teléfonos completamente. Es decir, los teléfonos de ninguno de ellos están conectados porque así de esa manera pones nervioso al que está enfrente. Y en este caso, claro, los teléfonos, si no mueves bien, si no controlas bien los tiempos y si te equivocas al límite de los tiempos, pues ocurre que se te pasa el tiempo y al final le ocurre lo que le pasó a Podemos y a Pablo Iglesias en esas elecciones, que es que se le fue el tiempo y al final no tuvieron capacidad para llegar a ese acuerdo y para imponer la gente que ellos querían. Va a ser un forcejeo interesante, habrá que verlo, y en cualquier caso van a llegar a un acuerdo porque es que no, como usted bien ha subrayado, no tienen más remedio. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Señor Bermejo, a ver, ¿por dónde quiere empezar? Encuestas, división de la derecha, panorama general, ¿cómo lo ve? Bueno, a ver, encuestas. Inés, ¿cómo está Inés? Inés, tranquilo, Inés conserva al escaño. Todos los demás no, queda afuera. Pero Inés lo conserva. No, Inés, no. Pasas la cabeza. Bueno, vamos por partes, como decía Jack el destripador. Jack el destripador. Vamos por partes. Bueno, vamos a ver. Inés está fuerte y va a seguir ahí. No va a ser sustituida por Begoña Villacís. Bueno, vamos a ver. Eso es algo que tendremos que decidir nosotros. Aún no lo han decidido. No, no, vamos a ver. Bueno, pues cuando lo decidan nos lo cuentan. Bueno, nosotros estamos en un proceso de refundación, no de destrucción, que es todo lo contrario. No, la destrucción ya la han hecho hasta ahora. Sí, sí, hemos hecho una gran destrucción, pero ahora estamos en refundación. La demolición ya la tienen muy avanzada. No, y además me alegran estos sarcasmos porque contra más nos subestime el resto, mejor podremos recomponernos. Efectivamente. Y aparecer con fuerza en el momento que hay que aparecer. Por lo tanto, esto es así. Inés Arrimadas no ha dejado Ciudadanos porque, bueno, yo incluso, podemos tener la opinión que queramos de ella, pero está siendo responsable con el mandato que le han dado. Porque si ella se fuera, además, es que esto son cosas que, claro, la gente, pues como no sabe, pues habla por hablar. Pero si ella se fuera ahora mismo de la presidencia de Ciudadanos y dejara el escaño que tiene por Barcelona, no solo dejaría vendido al partido, totalmente a la deriva, en manos de, probablemente, oportunistas y a Benedizos, sino que descabezaría el grupo parlamentario de Ciudadanos. Es decir, si ella deja el escaño, entraría Karina Mejías, que usted creo que la conoce, ¿no? Sí, perfectamente. Que es una persona que ya no está en Ciudadanos y que, además, acabó muy mal con Ciudadanos. Entonces, si entrara esa persona en el Congreso, el grupo parlamentario de Ciudadanos ya no existiría. Pues yo animo a Inés Arrimadas a que Dimita y a que Karina Mejías tome el escaño, porque es una de las mejores personas que he nacido en la vida y con una integridad y una capacidad extraordinaria. Será muy extraordinaria, pero se carga el partido y se carga el grupo parlamentario. Y hubiera sido, incluso, una mejor candidata que Manuel Valls, no me cabe duda. Sí, 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 probablemente. Yo no entro en esos detalles. Yo os estoy explicando aquí y a la audiencia por qué ocurren las cosas. Y el que diga que eso no es un acto de responsabilidad, allá cada cual. Bueno, me extraña porque está allá en otros temas con otro partido. Por eso, a lo que voy. Estas encuestas que hemos visto hoy dicen, es que el hundimiento de Ciudadanos lo recoge el PP. Bueno, es que nosotros ya llevamos un año de encuestas donde salimos 1, 0, 1, 2, o sea, ya llevamos un año. Es decir, aquí el hundimiento de intención de voto, de que nos han percibido ya como que no somos útiles, eso ya lo sabemos desde hace un año. Lo que pasa es que ahora la franja verde de Vox se está estrechando. Esa es de la que se está nutriendo ahora a Feijóo, no del hundimiento de Ciudadanos. Porque, además, el principio del fin de Vox, ya lo dije yo aquí, y esto es así, fue las elecciones de Andalucía. Ese ha sido el principio del fin de Vox. Y Vox irá experimentando, poco a poco, un decrecimiento hasta las elecciones, salvo que pillen a Feijóo robándole el bolso a una ancianita por la calle y lo graben. O más cosas del marco. O cosas de esas. O de Galicia. Eso, por lo tanto, nosotros estamos ahora mismo contentos porque estamos reconociendo los errores que hemos hecho, estamos refundando el partido y, además, los demás nos subestiman, con lo cual, perfecto. Si nadie se fija, nosotros tendremos más libertad para llegar en el momento adecuado con más fuerza que nunca. La izquierda. Yolanda Díaz ya ha dicho que no va a crear la plataforma para las municipales y las autonómicas. No. Eso es una noticia muy importante, muy importante. Porque ella probablemente lo que ahora estará pensando es si se va a ir a las filas socialistas. Ella está pensando solo en las generales. Eso está claro. En las socialistas. Solo en las generales. Ella quiere sumar con la izquierda. Y está claro que los de Podemos, que se han cargado a su secretario de Estado y le han, no sé qué, claramente hay una beligerancia brutal. Están apuñaladas. Que, además, estos, cuando se apuñalan, son los más sanguientos y sanguinarios de todo. Esto es de la izquierda radical. Y, por lo tanto, ella probablemente ha dicho, igual soy más útil en el lado donde hay alguna posibilidad de salir, que no en estos, porque con estos, ¿dónde va a ir con estos? Si ya se ha visto lo que son. O sea, es así de simple. Y, además, aprovecharon que se fue de viaje para cepillarse a estos. Porque, claro, los de Izquierda Unida, con todo mi respeto, son unos pusilánimes. O sea, desde que deben más dinero a los bancos, que ni se sabe, pues van uniéndose al que le da cobijo de turno. Primero se unió Garzón, se unió a Iglesias, y ahora se ha unido a esta porque veía que tenía más futuro. Pero, claro, es que también la actitud de estos tíos es que no hay por dónde cogerla. O sea, son supervivientes natos. Y, como ha dicho el señor Vera, el Partido Comunista es una marca. Y siempre va a movilizarte a un medio millón de votantes. Bueno, cada vez movilizan menos. Sí, pero es una marca que está ahí. Y eso, al final, bueno. Durante el franquismo, en ausencia absoluta de los socialistas, el Partido Comunista hizo un poquito de presencia. Era el único que hacía la oposición, de verdad. Efectivamente. Don Rubén. Bueno, vamos a ver cómo termina de evolucionar todo esto. Yo estaba recordando, no soy fan de Mariano Rajoy, pero estaba recordando su frase en la moción de censura, de cuando salga la sentencia de los seres se van a hacer ustedes una moción de censura a sí mismos. Bueno, pues yo creo que sí que hay que destacar que lo de los seres va de lejos con lo de la Gürtel. ¿Qué justificó la moción de censura que inicia todo este ciclo político, que es el que estamos hablando? Aparte de las encuestas, diga lo que digan, este gran ciclo político. Pues yo creo que sí que es un día también para recordarlo y para verlo, ¿no? Y recordarlo, no sé si lo ha dicho Carlos Cuesta, pero en cualquier caso lo quería recordar yo, que en ese gobierno autonómico andaluz, de Zarrías, de Griñán y de toda esa patulea, estaba también la nueva, flamante vicisecretaria general del Partido Socialista. La de Chiqui y los Millones, que eso sí que lo ha mencionado Carlos Cuesta. María Jesús Montero, efectivamente. María Jesús Montero, que eso sí que lo ha mencionado Carlos Cuesta, pero no sé si ha mencionado. Aparece en alguna fotografía rodeada de imputados y condenados. Esa foto, pues esa foto yo creo que habría que recordarla y que sí, y que es importante. Y que bueno, que ella era integrante de eso. Entonces sumo mi pregunta, lo que sumaba antes con los funcionarios y los controles ex ante y pos, si esta nueva, flamante secretaria general del Partido Socialista no se enteró de nada cuando estaba rodeada de gente que está imputada y ahora condenada. Entonces bueno, esas dos cosas, esa reflexión de Mariano Rajoy, premonitoria, de hace más de cuatro años en la moción de censura, y la foto de por qué ella fue la integrante de ese gobierno autonómico y ella hizo allí su carrera política. Al margen de eso, pues el ciclo político está terminando de cambiar, de lo que se abrió en esa moción de censura. Desde luego sustentada en ese discurso de la Gürtel y que el mismo Mariano Rajoy fue tan premonitorio y que si finalmente consiguen no tener, no tenemos elecciones generales y van antes las elecciones municipales y autonómicas, especialmente las valencianas. Desde luego el Partido Popular tiene una estructura formidable en la que le va a ir muy bien y además ha seleccionado a un montón de gente de ciudadanos que han sido concejales, importantes en muchas regiones, en muchas ciudades, en parte de Cataluña también, y que va a integrar también Andalucía y eso hace que el próximo gran ganador vaya a ser el Partido Popular en las próximas elecciones que sean, que las municipales pueden tener mucha importancia, como han tenido tradicionalmente en España. Fijo, se ha equivocado en el Senado, me parece destacable, espero que haya sido un accidente, y también les han dado oxígeno una vez más con el decreto de las medidas extraordinarias para luchar después del Estado de la Nación contra lo que ellos llaman de Putin, que es mucho más que lo de Putin. Bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Fijo, no tiene prisa, está claro. Hombre, yo, querido Javier, no me creo ninguna encuesta. La encuesta que me creo es la del día de las elecciones. Pero bueno, también es verdad que a mí me sorprende que el Partido Socialista y Podemos saquen esos resultados. Eso es lo que me sorprende de esta encuesta. Que el Partido Popular gane las elecciones, pues no me sorprende. Y que Vox esté cerca de gobernar con el Partido Popular o se quede cerca, pues tampoco me sorprende, creo que entra dentro de la lógica. O sea, Feijó, pues porque es Feijó, pero vamos, poniendo ahora mismo, no sé, esta taza, pues es igual, simplemente la pones, te callas y esperas a que siga, con perdón, cagándola otra vez más el Partido Socialista. Yo esperaba que hoy saliera el presidente del gobierno anunciando nuevas elecciones, precisamente por lo que ha dicho Rubén. Es obvio que si tú querías esa receta cuando estaba Rajoy, querrás esa receta. Pero bueno, como ya sabemos que son gente sin vergüenza y sin principios, pues ya digo que a mí me sorprende que habéis dicho 93-95 PSOE y 23-25 Podemos. 23-25 Podemos, teniendo en cuenta el nivel de lo que se acaba de ver ahí, que es que secretario de Estado... Que mucho parece que sigan teniendo 23 o 25 con el espectáculo lamentable que han dado los de Podemos. Es que todos los días, yo cada vez que venimos aquí o a cualquier otro medio de comunicación, no hay día que un escándalo no tape a otro. Es tremendo. O sea, vamos, el listado podría ser en esta legislatura, podría ser de siete páginas. Claro, hay que entender que estamos poniendo secretario de Estado, digo, estamos como país, a una señora que no entiende lo que es la meritocracia, ni el esfuerzo ni el trabajo. Y que se rió de ella hace nada en esta escuela, la Podemita... Claro, es que dices, pero ¿cómo le puede votar a estas 23 o 25 personas? O sea, puede tener 23, perdón... Dos millones de votos, son dos millones de votos. Claro, pero es que entonces algo estamos haciendo mal desde la propia sociedad civil. No puede haber dos millones de votos que voten a esta gente. Simplemente, aunque yo sea una persona que quiero vivir en subsidia y sin trabajar, digo, si yo voto a otro que hace lo mismo que yo, al final me voy a quedar sin dinero, porque no va a saber cómo darme a mí el dinero. Entonces, por eso digo que es que estas cosas... Yo creo que el descalabro del Partido Socialista de Podemos va a ser muchísimo mayor. Y bueno, en fin, que la concubina o la exconcubina de Pablo Iglesias, pues se va a pegar un batacazo acorde a su nivel, al nivel que esté. Y luego, ya para terminar, yo, querido Bermejo, no sé, como Pitoniso Lolo o Lola, eres un grande, porque dices que Vox acaba su tumba. Y yo te recuerdo que Vox en las andaluzas ha aumentado un 25% en el voto y ha sacado dos escaños más. Además, yo comprendo que eso es un suicidio político, evidentemente, no llega a ser el nivel de Podemos, pero hombre, o el nivel de Ciudadanos, pero hombre, de ahí a decir que un partido que sube un 25% en sus votos y dos escaños, objetivamente hablando, va a desaparecer, claro, digo, pues Ciudadanos lo lleva muy bien, con este tipo de estadística lo lleva muy bien. Por supuesto. Bueno, lo del 25%, Fran, es que no es verdad. Es que es un número, matemática pura y una. No, pero además que tampoco es verdad, porque ya lo discutí con Espinosa, que fue el que lo dijo, y no era un 23% lo que habían subido. No. O sea, un 25%, pero aún así, de verdad, es que las victorias pírricas son victorias pírricas, no sirven para nada y te anuncian la derrota. Y es que, no, no, es que es así. Mira, es que no hay victoria. Vox no ha ganado en Andalucía. Vamos a ver. Llevar, vamos a ver, llevar al principal baluarte del partido, a la persona con más impuje, credibilidad, menor discurso improvisado con las ideas más claras, vamos, la persona con más potencial de Vox, llevarla allí a las elecciones andaluzas. En un momento especialmente álgido para poder triunfar, con un discurso claro, conciso, práctico, y sacar dos escaños más que si hubieran puesto al pato Donald. Y encima que le saque mayoría absoluta su principal contrincante, porque no nos olvidemos que el PSOE y el PP son adversarios, pero Vox y PP, igual que nos consideraban a nosotros, son enemigos. Por lo tanto, eso es una derrota sin paliativos. Han dejado descabezado el Congreso de los Diputados con su mejor baluarte, que eso lo vas a ir viendo ahora en el otoño y en el invierno, el cómo decrece el nivel de parlamentarismo que hay ahí. Y sobre todo, insisto, es que son irrelevantes. Da igual que hayan sacado dos escaños más. Sí, tienen dos sueldos más, tres asesores más, pero no pintan nada. De hecho, fíjate si no pintan que Moreno les ha puesto dos consejerías más en toda su cara. Y una vicepresidenta, y una vicepresidenta, y esa... Bueno, pero eso son cosas que... Yo, por alusiones, en ese sentido, me gustaría responder a ver... Entonces, Fran, esta encuesta, hace dos meses veíamos a Vox, con todas las encuestas, le daban 80 escaños, 90... O 200.000. No, 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 es que es la realidad. Y ahora, pues, iban a ir menguando poco a poco. Y al final, el PP ahora mismo ya se ha olvidado de Ciudadanos. A por quien va, es a por Vox. Evidentemente es tu opinión. Me parece una cosa clara la posición de tu partido, que, bueno, que en Andalucía no está, ni se le espera. Eso sí que es un hecho, y eso son datos. El siguiente hecho y el siguiente dato es que en Andalucía hay medio millón de personas que han confiado en Vox, y que eso, electoralmente, es un éxito, porque son muchas más personas de las que habían confiado en ellos en las elecciones anteriores. Lo que pueda o no pasar en las próximas elecciones nacionales, hay que esperar a que pase. Hay que esperar a que pase. En cualquier caso, sí que es verdad que a mí me gustaría que la derecha española, y entiendo a la derecha española como Partido Popular y Vox, tuvieran que encontrarse y ponerse de acuerdo en la gestión de la política de todos. Porque me parece, o me parecería muy mal, que tanto el Partido Popular, como si fuera Vox el que ganase, lo pudiera hacer en solitario, porque no tendrían un contrapeso ni intelectual ni económico. Y también es un hecho que actualmente, el actual Partido Popular del señor Feijóo, en sus equipos, yo, por lo que hablo, sobre todo hablo más, o intento informarme más con la gente que va a llevar economía, aunque están en economía, pues son muy flojos, o están en construcción, por decirlo así. Si eso es así, si eso es así, y eso se lleva al final y a las elecciones, pues que Dios nos pille confesados. Porque yo lo que quiero es que vengan los mejores, ni sea de PP, ni sea de Vox, que vengan los mejores, que quede esto. Y actualmente no hay un plan para España que sea sólido, con unas reformas necesarias, y quien se vaya a atrever a llevarlo a cabo. Yo me sumo completamente a ese diagnóstico, porque es como lo veo también, hay un bajo diagnóstico. Luego, además, llegue el gobierno que llegue, va a decir que es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no había contado una serie de cosas, que cuando abran el cajón han encontrado sorpresivamente patatín y patatán. O sea, que esto ya nos lo sabemos, y que están obligados a hacer esto y lo otro. Y al final, las reformas que verdaderamente necesita España no van a llegar de manera pronta o de manera previsible, y que vamos a seguir en las mismas líneas, como por ejemplo la reforma de autónomos, que al final, escondiendo una ligera bajada por la parte de abajo, lo que hacen por arriba es subirlo. Cada vez que repiten de uno de cada tres autónomos va a pagar menos, es decir, dos de cada tres autónomos van a pagar mucho más. Exactamente. Entonces, la visión ahora mismo de España es la de siempre, que es seguir hacia arriba y recaudar más, dejar menos libertad a la sociedad civil, dejar menos libertad a las personas y meter una burocracia que nos complica la vida y que hace que se resienta esta actividad. Hoy ya sabemos que los presupuestos nuevos que van a presentar históricamente con el mayor techo de gasto. Fíjate, fíjate. Esto es tremendo. O sea, en el momento en el que no estamos para eso, claro, aquí a la que viva la pepa y fiesta. Hoy han aprobado el techo de gasto para los próximos presupuestos, que es de 198.221 millones de euros, un 1,1% más. Los más altos de toda la historia. Es el techo récord. Y ahora la pregunta es, si un gobierno sensato con ese techo de gasto dijese, voy a aplicarlo en políticas sensatas, no lo sé. Podríamos discutir, y seguramente en esta mesa podríamos discutir si hay que invertir en esto, en esto, en otra cosa. Pero, desde luego, lo que tengo muy claro, desgraciadamente, es que esta gente no va a invertir en ningún tipo de política, sino que va a gastar en poner más chiringuitos, en generar más industria política, y todo eso nos viene muy mal, porque es que ya estamos al límite. Entonces, lo que vaya a pasar y quien vaya a venir, yo, que soy católico, le pido a Dios que vengan los mejores. Y es complicado tener, por decir, 2.000 personas que puedan gobernar un Estado donde vayan todas al unísono y sepan analizar el problema. Y consigue encuadrar el círculo, que es acercarse a los burócratas de Bruselas mientras que nos separan profundamente de Europa. Nos superan en transportes que están destruyendo la red regional. Nos superan en política energética, que estamos viendo exactamente lo contrario que están haciendo Francia, Alemania y todo el mundo. En tejido económico, en productividad, en industrializar los países, también nos separamos profundamente de ellos. en sentido ético de la gestión de lo público. En todo eso estamos profundamente separados de una enorme mayoría de países de Europa. Donde se demuestra, es curioso esto, que desde el Brexit, que ha pasado, por ejemplo, Gran Bretaña ha crecido un 2,3, mientras que España o Alemania ha decrecido un 2, menos 0,6. Desde el Brexit. Quiero decir, a lo mejor, con lo de Europa hay que pensárselo mucho. Con los burócratas. Con determinada burocracia. Exacto. No con alejarnos de Francia o Alemania. No, no, no. Vamos a ver. O de Italia. Cuando yo digo esto, evidentemente hay que estar en Europa y hay que estar en el mundo. Claro que... Lógicamente. Pero es que eso, yo creo que está claro. Lo que pasa es que cuando te imponen políticas suicidas para tu propio país... Una parte y otra es Sánchez el que nos está suicidando. Oiga, mire usted, no lo tenemos que ver. Yo no sé. En esas encuestas, yo realmente no sé si le preguntan a la gente, o está, por ejemplo, oiga, ¿usted va a votar al Partido Popular? Pues el Partido Popular se supone que viene a contraer el gasto. Se supone. ¿Qué ha pasado en Andalucía? A mí me gustaría. Al contrario. Al contrario. Claro, dices, ostras, pues empezamos mal. En Castilla y León ha pasado lo mismo. Pues igual. Entonces tenemos que pedir... Pero es que, Bermejo, es que estamos en una situación muy dura. Es que hay que pedir mano dura y responsabilidad a todos. Tú puedes poner el techo de Bacto donde te salgan las narices. Luego tiene que haber de la gian, que dicen los franceses. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy Rusia ha hecho así... Y ha dicho... 20% de gas. La turbina. Y aquí estamos... Y dice Calviño, no, no, es que yo mantengo el crecimiento este año. Pero ya han bajado el del año que viene. El Fondo Monetario Internacional ya nos ha rebajado el crecimiento a un 4% para el 22 y a un 2% para el 23. Bueno, que esos son coartadas. Pero fijaos en el número. Y esto seguirá bajando. El gobierno sigue manteniendo un 4,3 que tenía previsto y el 2,7 para el año siguiente. No, que ha bajado 8 décimas para el año que viene la Calviño. Y suponiendo que el dato que el gobierno es bueno le restamos la inflación y ¿qué nos queda? Entonces, claro, es que ahora dice pues hemos hecho una prueba resulta que la turbina dice el ruso que la turbina no funciona pues vamos a tener... Y ahora dicen oiga, ustedes españoles denos gas a los europeos porque sí. Oiga, mire usted. Es que esto es que esto ya está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a vendernos por generar más deuda, más pelota y más... ¿qué va a pasar? Porque es que Draghi, con el problema que tenía, Draghi ya no está gobernando en Italia y tenía un problema muy grave. Eso sí, Draghi sí fue por la puerta grande negociando con Argelia una barbaridad de gas que iba directamente... El resto de gas para Italia. Claro. Entonces, aquí no hay una política de Estado. Una política de Estado para todos. O sea, que yo he hecho de menos. Por eso digo que a mí cuando vea las estadísticas y que el PSOE vaya a sacar noventa y tantos, pues hombre, es verdad que la industria política en este país es grandiosa, pero me parecen demasiados con lo que yo estoy viendo. O sea, me parece demasiado. Pero vamos, no hay que irse a Rusia. Han colado no sé qué ley que han aprobado hoy o ayer en la que prohíben unas prospecciones para sacar gas del norte de España, que se puede sacar también, como el Canario y como otras tantas cosas. O sea, que es que el enemigo lo tenemos aquí. Tenemos gas y petróleo que se podría extraer en diversas partes de España. Y el litio tampoco lo quieren extraer. No quieren extraer nada, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y la culpa es de Putin? No, pero es que en Madrid no resulta que tú no puedes conducir un coche porque, hombre, no tienes un gran coche, oye, contamina y tal, tú no puedes conducirlo, pero ese mismo coche resulta que te lo llevas a Rusia y te lo llevas a India, te lo llevas a China y no pasa nada, o a Estados Unidos y no pasa nada. Hombre, yo como madrileño me tengo que comprar un coche eléctrico que no tengo dinero, que resulta que no puedo aparcar en mis barrios, que esto es una vergüenza. Y que esa ley venga de Europa, hombre, ya está bien. Yo creo que, insisto, hay que ver tantas cosas, hay que cambiar tanto el panorama burocrático, político, todo, todo porque es que el sistema hace default. Pero mira, una cosa, decirle a Alemania, por ejemplo, ahora, que son los que nos rescataron los bancos y las cajitas esas hace diez años, que es que eso, bueno, da igual. Las cajas. Las cajas, que luego son, es igual. Y algunos, bueno, en fin. Yo quiero decirle a esos que ahora no le das gas, pues hombre, un poquito, lo que sí que hay que aprovechar estas negociaciones para decirle, mire, si nosotros encantados de darle gas, si tenemos, o lo que sea, balcachofas, pero el tema es, vamos a cambiar la forma en que se calcula el precio de la electricidad de una puñetera vez, es decir, es que esto a nosotros nos perjudica, esto de los precios marginales, ¿no?, que la más cara es la que marca la facturita y tal, pues eso se acabó, y lo de los derechos esos de CO2 y no sé qué, vamos a hacer un, ¿eh?, de momento se acabó, porque esto está dando de comer a unos golfos de esos de ahí en unas de esas financieras, porque eso son, al final eso es un tema de como la bolsa, todo eso es fuera, y vamos a aprovechar esto para negociar cosas que nos interesen a nosotros, pero no, pero no vamos, los agricultores cultiven lo que les dé la gana, pero no vamos, claro, y eso de las exportaciones de lácteos y tal, es que es un proceso tan sencillo, pero es que justamente el momento que estamos viendo era el momento idóneo para haber planteado eso, si resulta que tenemos la invasión de Rusia en Ucrania y es el granero de Europa y hay dificultad, cuando España ha sido previamente el granero de Europa, era el momento idóneo para, a ver, política agrícola común, vamos a hablar sobre la mesa, limitaciones, se acabaron, ¿qué es lo que puede producir todo el mundo? Pues todo el mundo a producir, ya está, libertad absoluta, nada de restricción a los agricultores. que vengan aquí, fíjate, los polacos, por ejemplo, que sabe lo que están haciendo los polacos ahora, están recogiendo las ramas de los árboles que caen para el invierno, eso es lo que están recogiendo, las ramas, para tener leña, para tener leña, para no sé qué, bueno, pues, si es que hay inmensas cantidades de ciudadanos en Europa, sobre todo en el este, que podían venir a España a cultivar, y como decía Javier, pueden venir aquí a cultivar, temporeros, y que España fuera el granero, a volver a tener autosuficiencia en la industria española, porque es que, gracias a Europa, nos han dejado como, yo puedo decir, la Florida americana, pero es que España es mucho más, y España siempre ha sido mucho más, y ha habido mucha tecnología, mucho y más de, a mí, las políticas... Hemos sido granero de Europa, tenemos yacimientos de energía que, como muy bien decía Rubén, no nos dejan explotar, tenemos unos fondos marinos en Canarias, con tierras raras y yacimientos de todo tipo, que podíamos liderar en fabricación, para fabricación de microchips y lo que fuera necesario de nuevas tecnologías, tenemos prospecciones en Canarias de petróleo que no se han llevado a cabo, tenemos gas que, como prohíben el fracking, no se puede extraer de grandes territorios de España donde hay bolsas de gas, entonces, si estamos atados de pies y manos... Ni litio, ni... Pues ese es el problema de no tener autonomía, y ese es el problema, como bien dice Bermejo, de no tener un presidente que cuando puede tener en su mano la fuerza para negociar todo eso, pues se pliega a las chorradas de tener que ver a una señora como Lili Bestring, esta, de secretaria de Estado, que me importa un pepino que lleve la agenda 20-30, 20-40 y el globalismo este absurdo que nos quieren hacer ver, porque es que miren ustedes, no me da la gana comerme una hamburguesa en el Burger King, es que me gusta más el jamón serrano, y es que resulta que gracias a estas cosas el jamón serrano, y lo hemos vivido aquí, que yo no daba crédito, cuando un diputado nos dijo aquí en este programa que era más... y el aceite de oliva era menos sano que tomarse una Coca-Cola, pues es que estas cosas dices, pero de qué estamos hablando. Eso fue una iniciativa del ministro de Consumo Alberto Garzón, que puso en marcha un nuevo etiquetado de la alimentación que consideraba que el ketchup industrial y las bebidas azucaradas eran mucho más sanas que el aceite de oliva y que el jamón serrano y... Claro, cuando esto es muy fácil, veías los números de la industria olivarera, tenemos recursos estatales, porque existen las agencias, para que no sean los italianos que las comercialicen, quien comercialice esto. Vamos a hacer país, vamos a sentirnos orgullosos de todo lo que podemos hacer y de todo lo que hemos sido y de todo lo que podemos fabricar y de toda la inteligencia que podemos aplicar en todo. A lo largo de la historia creo que España no hay ninguna duda de que ha sido puntera en todo. No, ahora tenemos que ir a la digitalización y para eso sí hay dinero. Para hacer un control de las masas a base de la digitalización, sí hay dinero. Para invertir en I más de más y productivo, parece que para España no hay dinero. Pues ahora es el momento. Ahora cuando Alemania y cuando los grandes países europeos se van a quedar porque el ruso les va a cerrar, ahora es el momento de decirles que digas, tenéis todo el gas que podamos daros, si no hay ningún problema. Pues ala, pero, ojo, a cambio quiero esto, esto, esto y esto. Yo no veo que hay un estadista en el gobierno para hacer eso y si no, pues eso, muchas Lilis y Verdejerges. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque hay otros temas. Bueno, menos graves, pues depende porque bastante más grave que esto es difícil la situación económica en la que nos tiene este gobierno, pero eso sí, ellos también siguen con sus cuestiones ideológicas. Ya saben ustedes que por ejemplo con esa obsesión que tienen por la memoria histórica se niegan a dar la más mínima concesión a lo que consideran franquista. Lo que pasa que a veces la ignorancia es muy atrevida y considerar que Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, es franquista, bueno, pues es mucho considerar. Se niegan en rotundo a que el aeropuerto de la región de Murcia lleve el nombre del gran ingeniero español. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. y la vida saludable. ¡Suscríbete al canal! www.parafarmaciamundonatural.es 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 Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que el aeropuerto de la región de Murcia sea bautizado con el nombre de Juan de la Cierva, el ingeniero español inventor del autogiro. La abogacía del Estado ha presentado un recurso en el que rechaza esta denominación argumentando una supuesta vinculación del aviador con el franquismo. Sin embargo, los historiadores desmienten este razonamiento alegando que la muerte de De la Cierva concitó un reconocimiento general hacia su figura, incluso en círculos republicanos. Señor Tamboleo, ¿es ignorancia o es estulticia? No, esto es mala leche. Vamos, esto tiene que ser mala leche, yo no lo puedo entender. Este señor muere en el año 1936. Llevaba la guerra civil ni seis meses, o sea, de julio a cuando muere en diciembre, cinco meses. No tiene ningún sentido esto. Es, desde luego, una vez que nuestro siglo XIX y XX ya no son lustrosos, como es esa parte de nuestra historia de España, que se quiere esconder y que se quiere mancillar, que fue más lustrosa en nuestros siglos XV, XVI y XVII especialmente, pues tenemos menos gente ahí de la que podemos presumir. Yo creo que Juan de la Cierva es uno de ellos y que intentar manchar esto es una estupidez. Además, es que en Madrid atocha el Mudena Grande, me parece que es, ¿no? Echa Martín, Clara Campoamor. Y si vamos repasando, pues así, y tragamos, tragamos, tragamos. Ahora quieren poner esto en la puerta de Murcia y montan el lío. Pues al final es siempre llevar el asco a su sardina, liarla y liarnosla, ¿no? No se debía permitir, dicho todo esto, lo cual, y mi defensa absoluta de Juan de la Cierva, que además el origen, me imagino de esto, es de un señor que lleva ya jubilado a la universidad más de 10 años, que hizo un informe de una página y media diciendo que Juan de la Cierva era franquista, una cosa así, una cosa muy rara, por un apoyo desde Londres. O sea, que en cuanto a escarvas un poco, tampoco hay por dónde cogerlo. Por dicho todo eso, el aeropuerto de Murcia no debería haber existido nunca. Sí, pero ese es otro tema, efectivamente. Ese es otro tema, ¿no? Como tras tantas infraestructuras medio locas o súper locas que tenemos por ahí, mientras se ha abandonado la cohesión territorial de España y de dejar de vaciar España, como ha pasado esta semana anterior, con la línea, que esa sí que era franquista, a lo mejor por eso la han cerrado, de Aranjuez a Utiel, y que es una de las que se debería haber invertido dinero para Cuenca y toda esa zona, pues tenerla más o menos conectada y especialmente las poblaciones que pasaba por ahí. Pues mientras que nos distraen con estas cosas, seguimos con una, además, política de infraestructuras errática, con este ave extremeño que es una aberración absoluta, lo llamen como lo llamen, a lo mejor lo llaman Lilith también, o Clara Campoamor, Almudena Grandes, o Tren de Altas Prestaciones, pasionaria, que a lo mejor es lo que más les gustaría, pero aquí al final tenemos que entrar en el debate, en la línea C9 de cercanías de Madrid, también cerrada, que es una línea que se hizo con capital privado y funcionó estupendamente, y cuando ahora se hacen las cosas con capital público, se desperdicia dinero, funciona mal, se hace mal y pagamos más impuestos. Pues esto nos lleva a este debate, que mi idea es que lo hacen con mala leche. Bueno, yo no sé si es mala leche, yo no sé si es ignorancia, lo que me sorprende es que tengamos este debate, simplemente. Por eso, por eso. Es decir, yo me siento muy orgulloso de señores españoles como de la cierva y como muchos otros que hay, que gracias a ellos el mundo ha avanzado, y gracias a muchos españoles, lo que parece que hay que ocultarlo, la humanidad ha avanzado, y si probablemente no existiera ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni el Partido Comunista, seguiría el mundo probablemente avanzando gracias a españoles, pero claro, yo sé que, en fin, como soy un facha, pues ahí ya está, esa es la historia. Mientras que es cierto que una infraestructura como es la de la Puerta de Murcia, yo creo que nos sobra, y bueno, podríamos aplicar esos dineros a la España abandonada, que eso sí que de verdad lo necesitan. Hay que decir que, por ejemplo, en Murcia está la Academia del Ejército del Aire de San Javier, donde evidentemente creo que a cualquiera que le preguntes sabe quién es Juan de la Cierva, o si te vas por Getafe y paseas, pues no vamos a hablar de la historia del aeródromo de Getafe, ni de la Academia General del Aire en España, de lo que ha sido el ejército del aire, ni lo que han hecho los aviadores españoles a lo largo de la historia, que claro, esta gente seguro que se piensa que los vuelos más largos han sido los de los americanos, y estas cosas que son las películas, mientras que los españoles ya llegábamos, y alguno llegó a Filipinas, ¿verdad?, volando un avión, que es que, claro, esto se dice pronto, pero es una pena que esto, a lo mejor alguien, algún profesor en alguna escuela, le cuenta a algún alumno, y el alumno se lo cree, que este señor era un facha, pues es que eso de verdad es una pena y hay que dar la batalla ideológica, no me guste o no me guste, a mí no me gustaría tener que darla, pero de verdad es que hay que darla, es que hay que darla, no nos queda otra, porque es que esta gente un día, no sé, bueno, ya han dicho todo, hasta que el Partido Socialista es franquista, con la nueva ley esta, pues claro, un día nos vamos a encontrar, pues que le ponen chapote a cualquier aeropuerto, o a un etarra cabrón, le ponen alguna infraestructura, que eso sí que sería grave, que eso sí que es grave. Bueno, vamos a ver, aparte que Juan de la Cierva es uno de los españoles de la época, digamos, más contemporánea, más conocidos en el mundo, sobre todo en el sector de la ingeniería, ¿no? Es que además ya le otorgaron, Alfonso XII, ¿no?, le otorgó la orden de caballero civil, pero es que el gobierno de la república, lo voy a citar, le entregó la banda de caballeros de la orden de la república. O sea, es que el propio gobierno de la república le... Alfonso XII creo que fue a su padre, creo, no lo sé. No es el de San Juan de la Cierva. Es que tenía, de la Cierva, hijo, tenía cuarenta y tantos años cuando murió. Alfonso XII creo que no le llegó a tocar. No, no, yo estoy leyendo las declaraciones de su nieta, de la nieta de este hombre, y está citando que el abuelo, estamos hablando del abuelo, que es el objeto de... Pero es que luego Franco le otorgó el condado de la Cierva, de tipo póstumo, ahí es verdad que eso se le otorga más bien, se lo otorga a este personaje, pero luego la familia, digamos, y entonces ahí es posible que los hijos y nietos, o sea, los hijos de este hombre, pues a lo mejor eran más proclí... Pero bueno, yo no entro en eso. Yo entro en el personaje. Que utilicemos la abogacía del Estado, para quitarle el nombre a uno de estos... Entonces, yo a los abogados del Estado estos, que yo les diría, hagan ustedes abstinencia de esto, porque, miren, ¿cómo se llama el aeropuerto de Madrid-Barajas? Recuérdenme ustedes, ¿cómo se llama? Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. ¿Quién fue Adolfo Suárez? El secretario general del movimiento. Es decir, el secretario general del único partido que había en España, el partido franquista. ¿Le quitamos también el nombre del aeropuerto a Adolfo Suárez? Porque más franquista que Adolfo Suárez... No había nadie. Ya me contará usted, o sea, porque tuvo un pasado franquista, franquista. Porque si no, no eres el secretario general del movimiento, del partido franquista. Por lo tanto, yo les invitaría a los abogados del Estado, que además ustedes, que son funcionarios y tienen plaza, pues miren, absténganse, hagan como los del Banco de España, díganle a sus jefes, contrate usted a esos bufetes externos, porque nosotros no estamos para hacer el ridículo y tenemos principios para estas cosas. Yo, de verdad, si fuera eso, nos tendría de hacerlo. Es que eso es el principio, eso es el principio de la podredumbre del Estado, que al final los altos funcionarios, pues se convierten en lacayos y demás, de la estructura política, no sé muy bien por qué. Lo pueden negar, esto es como los inspectores de Hacienda, es el único país del mundo que un funcionario se lleva una comisión por hacer su trabajo, esto es lo que hay que cambiar en el sistema, todo esto. Bueno, yo, independientemente de eso, me quedaría con gente, lo he apuntado aquí para que no se me olvide, hablando de ingeniería, como Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, que fue un ingeniero español, que es que cuando tú estudias su historia y lo que hizo este hombre, pues está a la altura de Da Vinci. Todo el mundo sabe, sí, hizo lo de las estas del Niágara, de las cataratas del Niágara, los ascensores, pero yo he visto cosas que ha hecho ese hombre, la calculadora, un ordenador, un GPS, creó un GPS para Madrid, te podías mover por una ciudad como Madrid, con instrucciones como son ahora los GPS, y tú dices, pero bueno, pues eso es lo de lo que hay que sentirse orgulloso y dejar que la política quite sus sucias manos de verdad las personas y los personajes que hemos tenido a lo largo de la historia en España, que han hecho cosas muy bonitas, de verdad. Pero es que esto es constante, ahora es con Juan de la Cierva, pero antes durante un tiempo pasó con el tema de los callejeros, de retirar nombres de las calles, Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid también hizo una ofensiva a ese respecto, al propio Juan de la Cierva en Murcia ya le retiraron la calle también, es que la ofensiva es constante, y además no obedece a una lógica, porque en este caso, como ha quedado sobradamente demostrado, Juan de la Cierva ni siquiera es franquista. Tampoco sé a quién contentan con esto, de verdad, yo no creo que sea ni siquiera para sus bases, porque al final se ríen, o sea, el espectáculo dantesco. Yo no creo que haya sectarios tales en la calle que aplaudan al gobierno cuando hacen estas cosas. Yo creo que les perjudica, de hecho, porque yo el hecho de ver a Franco volando por los aires, como lo hemos visto en alguno de televisión española, me parece tan subgéneris y tan absurdo a día de hoy, que yo creo que la gente, el votante de izquierdas, bueno, esta gente, ¿qué hace en lugar de estar trabajando? Que es que eso, claro, luego te encuentras una secretaria de Estado, te dice que ¿para qué va a trabajar? Uy, que eso cansa mucho. Que eso cansa, claro, pues, pero, y luego te encuentras en encuestas, pues eso que 23 o 25 votos le dan escalles de ganar a Podemos. Tenemos un problema estructural a todos los niveles en el Estado y eso es lo que hay que solucionar. Y me gustaría escuchar al Partido Popular y a Vox decir, vamos a solucionar estos problemas estructurales, de verdad, de verdad, y dejarse de tonterías y, en fin, poner, yo creo que, lo habéis descrito aquí perfectamente, ya no solo el problema es el nombre, es hacer un aeropuerto en Murcia, cuando está San Javier, por cierto, que es que no nos olvidemos, que yo comprendo que entre Murcia y Cartagena y demás se lleven a palos, pero es que tenemos media España vacía, media España vacía. Y aeropuerto vacío. Y aeropuerto vacío, que si lo pudiéramos a producir en otra serie de infraestructuras, pues yo creo que nos iría bastante mejor a todos. No me cabe duda de que, vamos a ver, hay alguien en este país que piense que ir a 89 por hora en un tren, en un tren de alta velocidad. Está claro que no. Es que Franco, y esto lo digo yo, bajo mi exclusiva responsabilidad, inauguró talgos que iban más rápido que eso. Bueno, Franco inauguró muchas cosas, y de hecho dejó la economía española en una posición mucho mejor que la que está, que la que está actualmente comparado con otros países. Esto es objetivo, esto no es, lo podemos discutir, y a lo mejor, ahora estoy cometiendo un delito, pero es que me da igual, es un hecho. Hay por donde va el problema. Yo veo que esté cuidado, que me pueden acusar de apología del franquismo. Bueno, bien, pero es un hecho, es la historia. Yo no sé que denuncien a los señoritos de la OCDE que hacen estas estadísticas, que están fuera y que los intente juzgarlo. Yo creo que ya está bien y que se pongan a trabajar, que es lo que tienen que hacer y que quitemos grasa al Estado y de verdad, que tenemos muchos problemas y lo que nos van a venir son más fuertes. Yo no me canso de repetirlo. Y si alguno me escucha, con que una persona me escuche, yo digo siempre que me habría alegrado de que tenga un euro ahorrado para cuando el día de mañana a lo mejor necesite una barra de pan y no tenga trabajo porque está la cosa tan tensionada que vamos a ver a lo que se pone una barrita de pan. Ya lo veremos. ¿Usted también es tan pesimista con respecto al futuro, señor Bermejo? Bueno, pesimista no. Yo siempre veo oportunidades y lo que pasa es que las desaprovechamos. Los que venimos a cambiar las cosas pues luego no... Somos al final fraudulentos también nosotros. Pero bueno, oye, yo no pierdo la esperanza de que un día eso ocurra, de verdad. Y yo nunca me voy a... O sea, yo mientras tenga salud y fortaleza e intelectualidad pues voy a seguir luchando por eso. Y ya está. Y además, como no tengo nada que perder, pues ahí estamos. Insisto, ojalá un día veamos que realmente llega un movimiento político que cambia las cosas y pone esto patas arriba y acaba con toda esta industria y oligarquía de partidos. Cuando Ciudadanos irrumpió en el panorama político parecía que podía ser algo así. Y ilusionó a mucha gente puesto que ese mensaje fresco era el que venían a estar. Luego resultó ser todo una patraña, lamentablemente. Porque no se consolidó como a mucha gente nos hubiera gustado y hubiéramos deseado. No, o sea, esas promesas fueron falsas. O no se materializaron. No consiguieron ser ese movimiento regenerador que todos deseábamos. Exactamente. Sí fue un gran ariete muy importante para devolver la ilusión a los votantes en Cataluña. Que luego lo dilapidaron. Pero ahí sí hicieron un trabajo importantísimo. Lograron algo histórico en Ciudadanos de Cataluña. Lástima que luego dilapidaran todo ese capital que habían conseguido. No, especialmente Inés Arrimadas. Es que ganaron en Cataluña al independentismo. Por primera vez en la historia la lista más votada fue de un partido no separatista. Que fue la de Arrimada Rivera. Y lo siento, para mí me gustaba Rivera. Con lo cual se demuestra que se puede hacer. Exactamente. Que la gente se ilusiona cuando hay un movimiento nuevo. Y para mí mucho más líder y mucho más instinto que el que tendrá nunca Arrimada. Pues eso, yo les digo en esta mesa, yo voy a seguir luchando para que eso sea un día realidad. Y además, como ya vamos aprendiendo de los errores, eso va en beneficio. ¿Me entiendes? Porque ya tenemos cicatrices. Yo ya tengo callos, cicatrices, ya me saben, se me van saliendo canas y llega uno más fuerte. Que no lo consigo. Bueno, es que no me importa. Pues al menos se habrá intentado. Pero dormiré tranquilo. Dormiré tranquilo porque lo he intentado. ¿Qué quiere renovar algo? La estructura del partido. Está claro que hay que cambiar la partidocracia. Hay que cambiar el régimen electoral. Hay que cambiar tantas cosas. En fin, habría que hacer un profundo debate acerca de cómo se puede hacer eso. Pero como al parecer la revolución hay que hacerla desde dentro, solamente habrá que esperar que efectivamente un partido consiga llegar e implosione todo el sistema. Sí, sí, es que esa es la clave. Pero las reglas son las que son. De momento son las que son, efectivamente. Don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Rubén Tamboleo. Muy buen verano. Por estar con nosotros. Gracias igualmente, Fransimo, también buen verano. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias y buenas vacaciones. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. No se vayan lejos que ahora les dejo con la película de esta noche, Doble Venganza, una película de acción que nos narra las peripecias que se viven en un pequeño pueblo del norte de California donde se ve rota la paz y la tranquilidad habitual cuando dos hermanos delincuentes asaltan el banco de la localidad. Cuando se dispara la alarma tratan de huir pero ahí se genera toda una insalada de tiros, hay un tiroteo y uno de ellos muere y también una chica que estaba en una cafetería próxima alcanzada por la bala. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? No les cuento más. Disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!